Gracias Jesús Gracias amado Dios por tu presencia Jesús Gracias Padre por este día Señor Gracias Rey de la Gloria por permitirnos adorarte Señor una vez más Gracias Espíritu Santo Muévete Señor esta tarde Padre Muévete Señor amado Dios Precioso Espíritu Santo tocando vidas Restaurando corazones Tu mano en mi mano Mis pies en tus huellos Caminaré adonde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Tu mano en mi mano Mis pies en tus huellos Caminaré adonde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Tu mano en mi mano Mis pies en tus huellos Caminaré adonde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Que yo vaya mi Señor Adonde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Dice lo fuerte Y oiré Y oiré Y oiré A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Y oiré Y oiré Y oiré Y oiré A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Ven aquí Señor Envíanos A donde tú nos envíes A donde tú nos envíes Señor iremos Levanta tus manos Y adora en esta tarde Aleluya Jesús Tu mano en mi mano Mis pies en tus huellas Caminaré a donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Tu mano en mi mano Mis pies en tus huellas Caminaré a donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Una vez más diré tu mano Tu mano en mi mano Mis pies en tus huellas Caminaré a donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Y todos diciéndole pues Y yo iré Y yo iré A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Y yo iré Y yo iré A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Y yo iré Y yo iré A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Yo iré Y yo iré Y yo iré Y yo iré A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Y yo iré Y yo iré Y yo iré Y yo iré A donde que tú quieras A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Y yo iré A donde que tú quieras